¡Ahí va! ¡Ahí va! Sin ti me quedo sin nadie Hablando de dinero ¿Alguna de el amor que sea grande? Puedes ser Desorbrito ¡Ahí va! ¡No quiero influencers a ti! ¡No quiero!! ¡Derv công! ¡Dervant del medio! ¡Oh! ¡Dervant del medio! ¡Oh! ¡Uh! Toma lo que quieras ¡Dervant del medio! ¡Tú pensadme! Tú lo salvaste, sin ti me quedo sin aire ahogándome Dime el amor de ese grande no puede ser De todo tu malo que quiera así De tu beso en el dolor Tú lo salvaste, sin ti me quedo sin aire ahogándome Dime el amor de ese grande no puede ser Tú lo salvaste, sin ti me quedo sin aire ahogándome Tú lo salvaste, sin ti me quedo sin aire ahogándome De tu beso en el dolor Para lo que quieras, síntome, un pensamiento solo, sálvame Si te queremos, si te queremos, si te queremos, sálvame En el amor que se va, que no puedes ver Para lo que quieras, síntome, un pensamiento solo, sálvame Si te queremos, si te queremos, sálvame En el amor que se va, que no puedes ver Es todo olvido